La fe, la pasión y las competencias cautivan tu corazón en las tardes de Telemetro. Hoy, a la una, ella creerá en el amor a primera vista. Haberte conocido ha sido lo más hermoso que ha pasado en mi vida. Pero no todo es lo que parece en este capítulo de estreno de La Rosa de Guadalupe. A las tres, Ilse confiesa la verdad. ¿Qué? ¿Qué te mentí, Marcela? Te hice creer que entre Camilo y yo no había pasado nada. Pero sí pasó. Fuertes sentimientos apoderan de La Mujer del Vendaval. Y a las cuatro, full competencia y pura adrenalina llevarán tus latidos al límite. Algo impecable, algo inaudito. Sopa de pollito a tolas. La candela sigue encendida en Calle 7. Las tardes que te paran el corazón están en Telemetro.